Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 47. Cómo el gran Montezuma dijo a Cortés que le quería dar una hija de las suyas para que se casase con ella y lo que Cortés le respondió, y todavía la tomó y la servían y honraban, como era debido, a hija de tan gran señor como era él. Como otras muchas veces he dicho, siempre Cortés y todos nosotros procurábamos de agradar y servir a Montezuma y tenerle palacio. Y un día le dijo a Montezuma, Mira, Malinche, que tanto os amo que os quiero dar a una hija mía muy hermosa para que os caséis con ella y la tengáis por vuestra legítima mujer. Y Cortés se quitó la gorra por la merced y dijo que era en gran merced la que le hacía, mas que era casado y tenía mujer y que entre nosotros no podemos tener más de una mujer y que él la tendría en aquel grado que hija de tan gran señor merece y que primero quiere se vuelva cristiana como son otras señoras hijas de señores. Y Montezuma lo hubo por bien y siempre mostraba el gran Montezuma su acostumbrada voluntad. Más de un día en otro no cesaba Montezuma sus sacrificios y de matar en ellos personas y Cortés se lo retraía y no aprovechaba cosa ninguna hasta que tomó consejo con nuestros capitanes que qué haríamos en aquel caso, porque no se atrevía a poner remedio en ello por no revolver la ciudad y los papas que estaban en el Huichilobos. Y el consejo que sobre ellos se dio por nuestros capitanes y soldados que hiciese que quería ir a derrocar a los ídolos del alto Huichilobos y si viésemos que se ponían en defenderlo o que se alborotaban que le demandase licencia para hacer un altar en una gran parte del cru y poner un crucifijo y una imagen de Nuestra Señora. Y como esto se acordó, fue Cortés a los palacios a donde estaba preso Montezuma y llevó consigo siete capitanes y soldados y dijo a Montezuma Señor, ya muchas veces he dicho a vuestra merced que no sacrifique más ánimas a esos vuestros dioses que os traen engañados y no lo quiere hacer. Y hago saber, Señor, que todos mis compañeros y estos capitanes que conmigo vienen os vienen a pedir por merced que les deis licencia para quitarlos de allí y pondremos a Nuestra Señora Santa María y una cruz que si ahora no les dais licencia que ellos irán a quitarlos y no querría que matasen a algunos papas. Y después que Montezuma oyó aquellas palabras y vio oír a los capitanes algo tan alterados dijo, oh malinche, y cómo nos queréis echar a perder toda esta ciudad porque estaban muy enojados nuestros dioses contra nosotros y aún de vuestras vidas no sé en qué pararán. Lo que ruego es que ahora al presente os sufráis que yo enviaré a llamar a todos los papas y veré su respuesta. Y luego que aquello oyó Cortés hizo un ademán que le quería hablar muy secretamente a Montezuma y que no estuviesen presentes nuestros capitanes que llevaba en su compañía los cuales mandó que le dejasen solo y los mandó salir. Y desde que salieron de la sala dijo a Montezuma que por qué no saliese de allí aquello y se hiciese alboroto ni los papas lo tuviesen a mal derrocarle sus ídolos que él trataría con los mismos nuestros capitanes que no se hiciese tal cosa con tal que en un apartamiento del gran Q hiciesen un altar para poner la imagen de Nuestra Señora y una cruz y que el tiempo andando verían cuán buenos y provechosos son para sus ánimas y para darles salud y buenas sementeras y prosperidades. Y Montezuma, puesto que con suspiros y semblante muy triste dijo que él lo trataría con los papas y en fin, de muchas palabras que sobre ellos se hubo, se puso. Y puesto que fue nuestro altar apartado de sus malditos ídolos y la imagen de Nuestra Señora y una cruz y con mucha devoción y todos dando gracias a Dios dijo misa cantada el Padre de la Merced y ayudaron a la misa el clérigo Juan Díaz y muchos de nuestros soldados y allí mandó poner nuestro capitán a un soldado viejo para que tuviese guardia en ello fin del capítulo 47 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!